¡Suscríbete al canal! Este premio lo voy a disfrutar mucho, sé que sí, y vamos, que todos animemos y todos vamos hacia adelante. Hay amigos que le preguntan a uno, ¿cómo va? O les cuenta a uno, imagina que me gané un premio o me gané un viaje al salir tu plazo, ¿y cómo? Y le dije, pues haciendo los concursos. Digo, pero eso sí es verdad, eso sí funciona. Sí funciona, es verdad. Gracias. 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 Gracias.